¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso aquí en Viva la Mañana, qué lindo programa, qué lindo día hoy que es jueves 25 de febrero y pues bueno, tengo una recomendación para usted muy importante, aunque no lo crea, ahora el papel higiénico es Smart también, porque tiene la nueva tecnología Smart Cut. Mira lo que tengo acá, es un rollo de papel higiénico, usted dice un rollo de papel higiénico normal, común y corriente, pero no, cuente conmigo, una, dos, espérate, tres, cuatro y ahí está. Y me ayuda cada, bueno, cada seis hojas, lo que pasa es que el productor me haya perdido la cuenta, aquí está, mire, este es el corte, mire, así de fácil, puff, ahí van seis. No voy a desperdiciar, ¿quién quiere papel higiénico? Aquí hay, por si le sirve, aquí mire, seis cuadritos y se corta fácil, ahí está. Esto es gracias a la nueva tecnología Smart Cut, porque entonces el papel higiénico nos va a durar mucho más y ahora para no desperdiciarlo, vamos a dejarlo aquí, me va a sacar así el sudor mil, ahí está. Bueno, y para que nos abunde también, porque cambiando de tema, sabe usted que febrero, pues como tiene un día más de repente, puede que alguno nos haya desajustado por ahí los numeritos y la economía, pero para que nos abunde más el dinero, Mónica Obanda nos tiene ahí algunos consejos muy interesantes. Vamos a verlo. Buenos días, los frentes fríos nos están haciendo temblar, pero quizás no nos demos cuenta que pueden generarnos costos extra, por lo que aquí les traemos recomendaciones para afrontar el invierno de la mejor manera. Uno, si tiene calefacción, sepa que poner al máximo climatizadores o radiadores no es la mejor solución contra el frío extremo. Cuando el frío alcanza temperaturas muy bajas, lo más importante es que no es tanto conseguir un ambiente cálido, sino lograr confort térmico. Un error común es aumentar la potencia de la calefacción hasta el máximo, nada más al encenderla, algo que no es necesario porque no va a calentar la habitación más rápidamente. Dos, calentar la casa sin calefacción. Quite los toldos, abra cortinas y persianas de día para aprovechar la luz y el calor natural del sol. Solo necesita cinco minutos para ventilar la vivienda al completo. Diez, si sus ventanas son pequeñas, recuerde que estos días el sol está intenso en algunas horas, ciérralas de noche para evitar su pérdida, no se empeñe en calentar aquellas habitaciones que no utiliza, manténgalas cerradas. Cuidado con los extractores en la cocina y los cuartos de baño roban mucho calor. Tres, la cinta adhesiva, una aliada, un remedio económico que puede encontrar en cualquier ferretería. Es la cinta adhesiva aislante usada para tapar aquellas fisuras existentes en puertas y ventanas. Cuatro, consuma cítricos como limón, mandarina y piña que han bajado de precio. Le ayudarán a reforzar sus defensas y por estar en temporada alta, las encontrará más baratas y rápidamente en el supermercado, evitando que se enferme más. Cinco, si está en el campo, utilice toneles con fogatas para generar calor en los cultivos. Siete, utilice termos con agua caliente para evitar estar calentando a cada rato agua para su comida. Por último, vista para el frío. ¿Ha notado alguna vez más calor de la cuenta vistiendo una blusa negra bajo la luz del sol? Esto se debe a que los colores y la temperatura están relacionados. Cuanto más oscuro es un objeto, más calor absorbe, como corroborará en un estudio de la Universidad Estatal de Sao Paulo, Brasil, que afirma que el negro capta el 98% del calor que le llega, seguido del gris, que capta el 90% y el verde oscuro el 79%. Ocho, compre su ropa en época no alta. En época de frío, comprar a última hora un suéter le puede generar hasta tres veces más el precio o estar más caro. Esto fue, para que te abunde, recuerde describirnos sus inquietudes a través de las redes sociales. Muchas gracias, Mónica. Consejos muy importantes a tomar en cuenta, pero también atención a todos los hombres y mujeres que les encanta la moda y el estilo, porque en Express Guatemala siempre los van a estar esperando y los van a recibir con mucho cariño, asesorándola de distintas maneras para que usted vista como usted siempre ha soñado y además que los están esperando con grandes descuentos y prendas espectaculares para toda ocasión, ya sea una cena formal o un día casual. Allí tienen distintas colecciones y distintas prendas para que usted pueda acoplarlas a su evento o a lo que usted quiera. Pero sí los están esperando en Arcadia Shopping Mall. Express Guatemala siempre tiene prendas en descuento, así que por favor no deje de darse la vueltecita por allí en Arcadia Shopping Mall. Vamos a una pausa comercial después de esta recomendación. Ya volvemos con más de Belén de Revista. Este 26 de febrero, Viva la Mañana celebra su aniversario. 12 años de informar y entretener a los guatemaltecos. ¡Sé parte de nuestra celebración este 26 de febrero en vivo desde Majadas 11! Desde las 5.45 de la mañana. ¡Viva la mañana! 12 años despertando siempre contigo. Todas las horas que me regalaste, hoy de nuevo vuelo.